Hola a todos y todas, hoy quiero compartirles algunos apuntes sobre lo que conocemos como Big Data que se ha convertido en una de esas palabras que actualmente en el siglo XXI con toda la masificación de datos y con toda la circulación de datos que hay en internet se vuelve mucho más común para nosotros en las universidades y en todo tipo de organizaciones. El Big Data debe conocerse entonces como ese gran volumen de datos estructurados y no estructurados que circulan en nuestros medios electrónicos y digitales y que de alguna forma influencian y ayudan a que muchas de las decisiones que se toman en las organizaciones y en la vida cotidiana tengan una tendencia, demuestran una tendencia y de alguna forma se puede hacer seguimiento de esos datos encontrando una información mucho más relevante y mucho más importante para ser analizada y que nos permite de alguna forma generar nuevos análisis y identificar datos que antes no era posible identificar con mayor agilidad, con mayor facilidad. Precisamente la circulación de estos datos lo que presenta es una gran cantidad de conexiones e interconexiones entre los datos que circulan en la web a través de los algoritmos que utilizan, la lectura de datos y metadatos que hay en internet que hacen que precisamente muchos de los datos que están puestos en el mercado que están puestos en la circulación de la web puedan encontrarse puntos de relación y que con ellos pues se encuentren nuevas formas de entender la vida social, nueva forma de entender la vida económica. Muchas de estas herramientas hoy día son traducidas como lo que se conoce como Business Intelligence inteligencia de los negocios que no es más que poner precisamente software, mentalidad empresarial, electrónica a hacer análisis de estos datos que permitan precisamente generar nuevas traducciones, nuevas interpretaciones, identificar esos espacios en los cuales antes no era fácil encontrar nueva información y acá sí la podemos hacer. Por ejemplo, en temas de mercadeo, en temas de encontrar tendencias en las ventas, las tendencias en el consumo, se vuelve sumamente importante el Big Data porque lo que hace es mirar cuáles son esas tendencias, cuáles son esos ritmos, esas frecuencias de consumo, cómo interactúan las personas, qué tipo de acciones se generan que nos dan los datos. Es decir, es como los datos de alguna forma también nos dan una información muy útil. Y un nivel un poco más avanzado de lo que se conoce como Business Intelligence también lo encontramos en lo que se conoce como Business Analytics, que es una nueva forma de analizar los negocios precisamente a partir de la información que nos suministra herramientas como el Big Data y que hace que podamos ser mucho más precisos en la forma de generar la información. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo afecta esto en las empresas? No solamente con las estrategias de marketing, sino que también en la gestión de su información interna, por ejemplo, la gestión de inventarios en organizaciones que tengan gran cantidad de referencias, se vuelve el Big Data una herramienta muy útil para identificar cuáles son esas tendencias que tienen los consumidores. Los directivos actualmente de las organizaciones requieren muchas más aplicaciones electrónicas encaminadas desde el Big Data que hagan que podamos tomar decisiones mucho más útiles en la vida organizacional, en la vida social y que de alguna forma encontremos eso, eso que antes no era tan fácil de identificar a través de nuevas herramientas electrónicas. Politécnico Gran Colombiano